campeones del mundo, cada uno en su territorio, pero hablemos un poco también de lo que sucedió y sucede siempre en los festejos aquí. Yo creo que así como con el tema de la alcoholemia y a través de los controles y las propagandas que se hicieron como para concientizar, en la parte de pirotecnia también nos hemos educado bastante, pero siempre, siempre está la posibilidad de algún tipo de accidente. Así que vamos a hablar con Susana Cura, que es oftalmóloga, para que nos cuente un poco desde su experiencia, si cree que a través de los años hemos mejorado un poquito y si hemos bajado la cantidad de accidentes que se puede dar, por ejemplo, con la pirotecnia. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Feliz Navidad ante todo. Igualmente. Muchas gracias por atendernos. Bueno, es cierto, un poco como vos decís, la cantidad de casos a lo largo de los años ha ido disminuyendo ostensiblemente. Tanto en la cantidad de casos como en la calidad de casos. Estimo yo que porque hay menos abuso de la pirotecnia y también porque, si bien hay pirotecnia, es un poco más sofisticada o más controlada. Pero, aún así, se siguen viendo casos tanto de pirotecnia como de corchazos por las bebidas espumantes. Claro. Tanto el champán como la sida o cualquier bebida espumante. Claro, porque yo tengo el recuerdo, por la mañana trabajo en un noticiero, entonces siempre, a través de los años, los móviles de la mañana tenían que ver con ir, por ejemplo, al Hospital Santa Lucía y esperar los partes médicos donde se indicaban esas largas listas de cantidad de heridos. Y, por suerte, cada vez son menos e incluso ahora prácticamente los partes son a través de textos nada más. Tiene que ver, tal vez, esto como vos decías. Pero todavía los accidentes pueden pasar. Más allá de la pirotecnia, lo que vos marcabas, un espumante, por ejemplo. ¿Qué cuidados hay que tener? Porque la verdad es que puede pasar en casa que rebote con una pared, que rebotan contra el techo y te terminás lastimando. Exactamente. Bueno, al descorchar una botella, sobre todo las botellas no tanto de champán como las botellas de sidra, que tienen como un corcho medio cónico, lo que hay que hacer es, primero, no apuntar a una persona como solemos hacerlo para festejar que le caiga el corcho a fulano, sino esa práctica, por supuesto, no debe suceder. Si es factible mantener el corcho con alguna servilleta o algo para que quede, en el momento que vamos a hacer la maniobra de destrabar el corcho, de aflojar el corcho de la botella, que amortiguar ese, digamos, que sale como si fuera un disparo de un arma con gran belga. Entonces, el hecho de ponerle alguna servilleta o algo así determina que amortiguamos esa explosión, digamos, que podría tener el corcho. ¿Y qué tipo de heridas podemos tener en los ojos con un impacto así? Las heridas, tanto por corchazos como por pirotecnia, pueden ir desde quemaduras de los párpados, o sea, quemaduras superficiales. ¡Qué bárbaro! Como también pueden haber heridas conjuntivales, úlceras de córnea, heridas penetrantes por fragmentos del mismo elemento de pirotecnia, que puede ser fragmentos de papel o de cartón del cohete, hasta inclusive llegar a producirse una entidad gravísima en el ojo que se llama estallido del globo ocular. Es decir, todas las paredes del globo ocular se ven comprometidas y puede haber inclusive una extrusión o salida del contenido del globo ocular, lo cual obviamente es un evento gravísimo, pero muy, muy grave para la visión, por supuesto. Ahora, ¿cuándo es el momento en el que por ahí, si uno tuvo un accidente doméstico o de estas características en estos contextos por ahí de las fiestas, que uno dice, bueno, si voy a la guardia por ahí no sé si me van a atender, digo, como que uno duda, ¿cuál deberían ser como los factores de alerta para el cual uno dice, si tuve un accidente, si tengo algunos de estos síntomas, sé que tengo que ir a recurrir a una guardia y que ya esto no lo puedo atender en forma doméstica en mi casa? Yo diría que ante un impacto en el globo ocular, cualesquiera fuera, ya sea por pirotecnia o por un corchazo, no dudar en asistir a la consulta, no administrar remedios caseros como poner pasta dentífrica o algo para las quemaduras, no, simplemente poner un apósito si tenemos estéril, una gasita estéril y concurrir a los hospitales que tienen guardia 24 horas, por ejemplo, Hospital La Gleis, Hospital Santa Lucía, dentro de los hospitales del gobierno de la ciudad y dentro de los hospitales privados, Hospital Italiano, tienen guardia 24 horas y sin duda alguna, concurrir a la brevedad posible. Si estamos en un lugar muy alejado de un centro asistencial, ocluir el globo ocular con una gasita estéril y trasladarse lo más prontamente a un lugar especializado. Nada de agua, viste que a veces puede ser, no sé, un chispazo de algún fuego artificial o algo y uno se quiere mojar, indicás que no mejor. Yo diría que no, ocluir y consultar, ante la mínima duda, porque a veces el dolor que uno podría pensar que es la alerta para concurrir no es tal, no hay tanto dolor y puede haber una lesión grave que curiosamente no cursa con un dolor tan agudo. Entonces uno tal vez minimiza lo que tiene en el ojo pensando que si no tengo tanto dolor es algo muy leve y a veces puede suceder lo contrario. Puede haber heridas muy severas con poca sintomatología. Entonces, ante la duda, concurrir a la consulta. Eso es lo que yo sugiero. ¿Qué pasa con las lesiones alrededor del globo ocular que no son propiamente hechas dentro del ojo sino que son periorbitarias? ¿Esas también hay alguna, por algún motivo en especial uno debería consultar? ¿Es una urgencia también oftalmológica? Sí. Se puede concurrir al hospital de quemados, por ejemplo, que es otro de los hospitales que funciona mucho para esta época, pero todo lo que sea ocular o periocular, mi sugerencia es hacer la consulta porque a veces se usan ungüentos o pomadas alrededor del globo pensando que es piel, pero es piel que está muy próxima al globo ocular. Entonces, si paralelamente a haber una lesión en piel hubiere una solución de continuidad aunque sea mínima en el ojo, el hecho que estos ungüentos que no están, digamos, que no se aplican al globo ocular sino a la piel podrían dañar al globo ocular. Entonces, a veces, inclusive cuando hay lesiones perioculares, se aplican ungüentos que son para el ojo porque si entran al ojo no van a ser dañinos para el ojo. Bueno, la verdad que es súper claro, nos alegramos obviamente siempre que esta cantidad de accidentes vaya bajando a medida que van pasando los años, imagino que como doctora también estás viendo esa experiencia. ¿Algún consejo que nos quieras dejar como para que quede fijo en nuestro cerebro en caso de tener algún tipo de accidente entonces repasarlo para tenerlo en cuenta? Sí, ante todo mi sugerencia es que la pirotecnia la manejen adultos, no los niños. Sí. Que, digamos, que ante la más leve sospecha de un daño ocular concurrir a las guardias que están especializadas y que los festejos que se hacen descorchando espumantes, siempre el corcho esté protegido con alguna servilleta o algún elemento que evite la salida abrupta y que preferentemente nunca se apunte a ninguna de las personas o de los invitados próximos, sino hacerlo contra un lugar que no haya nadie al cual se pueda dañar. Pero fundamentalmente una vez ocurrido el accidente no dudar de asistir a los hospitales oftalmológicos que están de guardia como Reitero, Hospital La Gleis, Hospital Santa Lucía o también hospitales privados como el Hospital Italiano que tienen guardia las 24 horas. Ese sería mi consejo. Bueno, Susana, clarísimo, gracias por esta comunicación, por estos consejos y que termines muy bien este 2023. Igualmente. Felicidades, gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Los consejos que siempre vienen bien tenerlos en cuenta.